Yo me llamo el loco Serenata Porque soy boricua Muy loco, muy loco El chayo es loco Porque se hace siempre El loco, el loco, el loco Amigo de Yanni Amigo de Yanni Hermano de Oli Le gusta la lucha Por eso está el loco Le gusta el batista También el guerrero Por eso está el loco ¡Gracias por ver el video!